¿Cómo cambia esto de los penaltis? Los yugoslavos cuando hizo... Sí, saltaban todos. Saltaban todos porque tienen una gran fe en sus jugadores, pero... Ahí va Hasibelli. Y ahora están sufriendo. Quinto y último lanzamiento de Hasibelli. Y clasificada Argentina. Clasificada Argentina al fallar Hasibelli. ¿El portero qué? El portero. Clasificada Argentina. A pesar del fallo de Maradona... Argentina se ha clasificado. Ha marcado tres por dos de Yugoslavia. Tres a dos. Marcaron. Terrizuela, Burruchaga y Desotti para Argentina. Prozineki y Savicevic para Yugoslavia. Tres a dos. Cochea y da la clasificación argentina. Así el lado es muy complicado. Yo pienso que el penalti tiene que tirarlo en la pierna a favor. La palanca, la pierna a favor. Fuerte y... Oye de la cual uno de los reminadores.